Sevillana Sevillana a la virgen Sando en ella le escribo Sevillana a la virgen Sevillana a la virgen Pero si no esta a mi lado Mi vida para que sirve Pero si no esta a mi lado Mi vida para que sirve Vuelve 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 Que tu cariño y el mío Se lo lleva a la corriente Pensando en ella te hablo Si estoy Si estoy A tu lado señora Si estoy A tu lado señora Pensando en ella te hablo Si estoy A tu lado señora Pensando en ella te hablo Si estoy Si estoy A tu lado señora Porque si te hablo a ti Me acuerdo Me acuerdo de su persona Porque si te hablo a ti Me acuerdo de su persona Vuelve 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 Que tu cariño Y el mío Se lo lleva a la corriente Pensando en ella Pensando en ella te miro A tu cara A tu cara Porque si te miro a ti Porque si te miro a ti Me acuerdo de esa gitana Vuelve 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 a mi lado Vuelve Que tu cariño Y el mío Se lo lleva a la corriente Pensando en ella Pensando en ella te veo Como a la reina del cielo Como a la reina del cielo Pensando en ella te veo Como a la reina del cielo Como a la reina del cielo Pensando en ella te veo Como a la reina del cielo Como a la reina del cielo Sé que vendrás a mi lado Porque estoy en tu pensamiento Sé que vendrás a mi lado Porque estoy en tu pensamiento Vuelve 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 Que tu cariño Y el mío Se lo lleva a la corriente Vuelve 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 Gracias por ver el video.